Abogada de Marjorie de Sousa afirma que Julián Guin no ha ido a ver a su hijo. A Julián Guin y Marjorie de Sousa se les está complicando llegar a un acuerdo respecto a la custodia y pensión para su hijo. Él defiende unas cosas y ella, otras. Pero, de acuerdo con la abogada de la actriz, el actor no se ha presentado a ver a su hijo porque no quiere hacerlo bajo supervisión. La litigante Alma Pellón comentó a People en Español que Julián puede ver a su hijo Matías Gregorio cuando quiera, siempre y cuando el niño esté bajo supervisión de una enfermera debido al problema de salud que tiene, un reflujo severo y espasmos que lo han dejado sin respirar. Pero aparentemente eso no es lo que quiere el actor y se ha negado a hacerlo de esa forma. Va mucho mejor el niño, de salud, está cuidado, está con enfermeras, está justificado ante el juez con las recetas médicas e informes médicos. Es por orden médica que el niño tiene que estar con enfermera las 24 horas del día y que se le alterna la leche materna con fórmula. Mientras el niño esté así, obviamente, no se puede ir con el papá como él se lo quiere llevar. El abogado, de Julián, dijo que teníamos que dar los informes de la lactancia para que Julián se ocupara. Quiero ver cómo Julián se ocuparía de la lactancia, comentó Pellón. De acuerdo con la abogada, el actor no ha accedido a ver o estar con el niño con la presencia de una enfermera, por lo que un juez determinó que el padre se reuniera con el pequeño los viernes durante una hora en un centro de convivencias, hasta que se llegue a un acuerdo entre las partes. Así, la venezolana se presentó el pasado viernes junto a su bebé en el centro de convivencias, pero Julián jamás llegó. Marjorie lo que está peleando es que el niño sí tenga las visitas con su papá, pero que esté supervisado médicamente por una enfermera. Lo puede ver fuera, pero con la enfermera. Él no accedió. Pues bueno, ni modo, seguimos como estamos, hasta que él acceda a ver al niño en las condiciones en las que el niño esté seguro. En cuanto a la pensión, es la pensión que le fijó el juez, indicó Pellón. Y es que un juez determinó que el actor le tenía que dar a su hijo el 20% de sus ingresos, pero Julián y sus abogados están luchando por bajar ese porcentaje al 4%. Lo que más pelea creo que es el dinero, pues al niño lo podría ver. Si lo quisiera ver, lo ves en donde sea, recalcó la litigante. Porcelef.mx, 22 de agosto de 2017.